Al si niega papi J y ahora si se jodió to' Tu no sabes de tabar Esto es Pabucano, de programa iso Tenemos las mujeres y los bolsillos bull Noto bull, noto bull Si te pasa con nosotros te paseamos en el baúl Noto bull, noto bull Ellos se buscan, pero de boca Tienen mujeres, pero de boca Que están sonando, pero de boca Ese tipo, nada más es de boca Noto bull, hacemos del bolsito más de bull Mi bolsillo lleno de papeleta, verde y azul Pasaporte americano, pa' pasearte en el avión Sin compromiso, porque yo no cajo esa presión Papi J, luces mujeres, cámara acción Soy el prote en la película, el prote en tu habitación Complaciendo peticiones, pónteme en posición Voy a ejecutarte, perfecto de embol La combinación pa' Amante amarte lo que quiero yo Amante amarte lo que quiero yo optimum Un tremendo cabezón Y debajo, la boleta es fuera un timbre Tu me pones caliente, bien tempente Tu cuernos popenque Oncees 7 Llévate de mi corriente No le pares a lo gente le diga a la gente Tu me pones caliente, bien tempente Mami soy un delincuente Llévate de mi corriente Tú me pones caliente Me cuenta la respiración Me metes en mi mente